Esta casa tiene cuatro cuartos, tiene tres baños, tiene casi 4.000 pies cuadrados de área total, es una casa muy nueva del 2006, tiene el techo de teja, súper espectacularmente bonito, tiene un cuarto de acre, tiene piscina, tiene canal, esta es una super casa, es una piscina muy bonita, esta casa están pidiendo 190.000 dólares, esta es la cocina de vera, microondas, lavadora, secadora, piso de cerámica, muy nueva, este es el canal con un puerto, esta es la sala comedor, esta es otra alcoba, este es el baño principal y el que está pegado a la pieza principal, esta es otra alcoba, esta es la sala comedor cocina, esta es la parte de entrada de la zona social, esta casa tiene tres cuartos y tiene otros dos cuartos más, puede ser que tiene cinco cuartos, están pidiendo 290.000 dólares por ella, usted la puede financiar, le podemos conseguir un financiamiento, esta casa queda con un financiamiento, pone fecha, queda pagando menos que el arrendamiento de esta casa, hasta acá le puede rendir en 3.000, 4.000 dólares, esta es la vista de la casa con el canal, la que sirve en los mangos, esta es la parte de atrás con los filtros de agua, tiene aire acondicionado, tiene filtro de agua propio, tiene agua en la ciudad, llamada a ser que ojalá niño, 2.39, 6.45, 60, 17 grados.